Santana, dale a play Hoy me levanto yo pensando en ti Te mando un mensaje aunque yo sé que él está ahí Estoy cansado de esta situación baby Esto ya no puede seguir así Por mí se puede enterar y si quieres problemas Dile que aquí yo lo espero, que aquí yo lo espero Porque tú eres mía y siempre serás hija Porque eres un bobo y no te hace feliz Porque eres todo para mí, como yo soy para ti Tú eres lo que necesito aquí Yo sé que tú me extrañas cuando no estamos juntos la visión mía se empaña Tú y yo solo bebiendo champaña Yo sé que tú no olvidas el momento en la cabaña Cuando yo te lo así me enredaba como araña Yo sé que me prefieres, tú duermes con él pero a él tú no lo quieres Que yo esté con otra, sé que a ti te duele De ese culo tuyo yo tengo los papeles Sé que tú no olvidas cuando lo hicimos en la escuela Cuando te comí enterita en casa de tu abuela Cuando tú me ves de frente tú te desesperas Porque ese palomo te trata como cualquiera Yo sé que tú quisieras estar conmigo y no con él Que en la cama él no te hace sentir mujer Tú sabes que hoy en día mami soy mejor que ayer Y que yo soy el único que a ti te da placer Y como tú lo hay 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 Porque tú eres mía y siempre serás así Porque eres un bobo y no te hace feliz Lo sabes Porque eres todo para mí Como yo soy para ti Tú eres lo que necesito aquí Potencia lirical Llegó el psicópata que sabe de la vuelta Ir a favela Jay Santana en los controles Yeah Desde Cotizao Estudio Pare Record Movimiento Urbano SPM Monster Music Variando RD El Swap de Boss Negro Fama Geke Flow Michael Money Baby El Kobe Pra Carita Music Ya tú sabes que lo ves G 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 Gracias por ver el video.